Bienvenidos nuevamente a Susotehuela donde siempre hablamos de los temas más importantes así que hoy vamos a hablar sobre el alcoholismo y cómo ha tenido un impacto negativo principalmente en los famosos y este tema sale porque Raúl Araiza regresó al programa hoy diciendo que había ido a un centro de rehabilitación para combatir este problema ya que como él dice el alcohol se volvió su mejor amigo y es que el problema del alcohol se puede desencadenar desde cualquier momento cualquier edad y por cualquier cuestión principalmente por problemas o traumas que se tienen el negro Araiza platicó en esta ocasión él había tocado fondo después de que ya no podía controlar sus emociones y él asegura que el problema inició por la ausencia de su padre esto fue lo que generó que tuviera diferentes adicciones y que por problemas como él dice de las emociones que no podía enfrentar fue que esta enfermedad pues lo atacó ahora en números méxico se tiene registrado que al menos 20 millones de personas se están enfrentando contra el consumo excesivo de bebidas alcohólicas se dice que el 70% de las personas que comenzaron a beber fue a muy temprana edad es decir en un aproximado de los 12 hasta 18 años de edad y es que también uno de los problemas que se tiene en méxico es la normalización en relación a la bebida alcohólica en fiestas reuniones hasta en chistes de pequeños tomando cerveza y demás han hecho que se tape este problema que afecta pues no solamente a la salud física sino a la mental según la oms que es la organización mundial de la salud beber bebidas alcohólicas en exceso desde antes de los 25 años puede generar bastantes problemas mentales ya que todavía no se ha desarrollado completamente el cuerpo y por eso afecta principalmente a todas estas cuestiones cerebrales y cognitivas se dice que en méxico de las personas que beben o ingieren alcohol el 54% son bebedoras compulsivas es decir que no se limitan al momento de estar bebiendo y bueno con estos datos queremos dar importancia del número tan grande de personas que tiene problemas con la bebida aquí en méxico que recordemos que este ya es una enfermedad que se tiene registrada y que debe de atenderse ya que puede llevar no solamente a cuestiones de enfermedades sino a otras cuestiones trágicas como accidentes ataques y demás no solamente de la persona sino a otras y además del negro araiza que se abrió al público para hablar de su problema también vamos a hablar de algunos de los famosos que pues han tenido este problema bueno no solamente con el alcohol sino con otro tipo de sustancias pero que al final de cuentas llevaron casi al borde su carrera o en su caso terminaron con ella y su vida uno de los más recientes y más reconocido actualmente es esra miller ya que desde sus problemas en hawaii agresiones secuestros y robo a casas ha dejado su carrera en caída libre y además de ser la comidilla de todas las redes sociales recordemos que en el último de los actos esra entra una casa para robar pero también lo vieron en diferentes calles de eeuu con armas y con un chalenco antibalas ya que decía que personas lo perseguían es por lo cual que supuestamente warner entró en contacto con esra para hacer un plan para que primero no perdiera su carrera ni su papel en the flash y también para que el joven buscar ayuda este fue uno de los últimos comunicados que esra miller tuvo y que ahora supuestamente se centra en su salud mental otro de los artistas que han tenido problemas con el alcohol y no solamente afectado su carrera sino a su familia es el caso de ben affleck y brad pitt recordemos que ellos al estar enfrentándose con esta enfermedad perdieron a su familia en este caso brad pitt con angelina jolie y su decena de hijos y ben affleck con jennifer garden ellos fueron los principales motivos de la causa de divorcio al ser agresivos incongruentes y demás ocasionados obviamente por el alcohol otra de las actrices que reconocemos otra de las actrices otra de las actrices rec otra de las actrices reconocidas del mundo infantil es juve barrymore que la recordemos principalmente por su aparición en la película et y luego en los ángeles de charlie ella desde muy pequeña decía que consumía diferentes sustancias y por lo cual tuvo varios centros de rehabilitación en su vida y por ende recaídas recordemos que pues desde la película de et dijeron que tiene una gran carrera por delante pero lamentablemente por la cuestión de las sustancias y las bebidas alcohólicas es que su carrera no explotó o no flotó como debía de haber hecho pues en realidad en el mundo de hollywood y hablando de cambios físicos por el problema de alcohol sin duda alguna una de las que marcó y que generó mucha tendencia en esta cuestión del problema de sustancias fue sin duda alguna lindsey lohan que la recordamos por sus participaciones en chicas pesadas y demás películas infantiles y vimos como la fiesta en relación a las bebidas alcohólicas y otras sustancias que ingería pues le dieron un gran cambio a su físico y este cambio físico la verdad es que fue pues muy triste y muy lamentable ya que la consideraban una de las actrices más guapas de hollywood pero que por esto pues su apariencia empezó a ser más demacrada y luego con la cuestión de las operaciones a las que ella entró y algunas decisiones fue que principalmente su cara fue de alguna forma destruida otro de los actores que eran una gran promesa en hollywood era robert downey jr pero él al empezar a actuar tan joven y con algunos problemas que tenía llegó al mundo de la bebida su carrera fue muy impactada pues por esta cuestión de la salud mental y que ya que estaba a punto de despegar cayó súbitamente al estar entrando a prisión por conflictos con la autoridad y demás no fue hasta el 2015 aproximadamente con su ingreso a marvel que su carrera nuevamente levantó pero que sin duda alguna dejó muchos años destruidos en su vida otro de los casos más conocidos es el de britney spears aquí recordemos como su salud mental fue cayendo desde que empezó la cuestión de las fiestas pero bueno en relación a estas pues no fueron como la las responsables como tal sino pues el consumo de bebidas aquí también las relaciones que se tienen con otras personas y los excesos que puedan llegar a tener pues en estas reuniones fue lo que le afectó recordemos que pues tuvo grandes problemas al ser la princesa del pop a las limitaciones y el control que tuvo con su familia y que bueno después fue peor ya que pues la declararon como que no estaba cuerda que no podía llevar su vida y por lo cual la presión y el control que tuvieron sus familiares fue pues si no el triple fue catastrófico y pues con ello también sufrió mucho entonces este es otro de los casos de cómo cuando alguien está creciendo y está empezando a tener problemas pueden ser afectados y hacerse más grandes con cuestiones nocivas como con las bebidas alcohólicas y otro tipo de sustancias que al final de cuentas parece que no pero si afectan al sistema nervioso y también al cerebro y así nos podríamos seguir con más famosos que pues también lamentablemente perdieron la vida en casos muy especiales en el mundo de la música como Kurt Cobain, Amy Winehouse y demás que pues también tuvieron la relación con el exceso de bebidas alcohólicas de otras sustancias que no solamente destruyeron su carrera sino que también perdieron la vida a muy temprana edad por lo tal es muy importante continuar con la visibilización del problema de salud que es el alcoholismo y principalmente en México ya que siempre las estadísticas dicen que más del 50% de la población bebe y en exceso estas sustancias que también son catapultas a otras más fuertes y ustedes que otras historias de famosos tienen con las bebidas alcohólicas o otras sustancias y recuerda siempre estar al pendiente de ti y del entorno y en el caso de poder apoyar a alguien a hacerlo ya que esta enfermedad puede ser muy silenciosa y no es algo efectiva o que es al corto plazo puede ser a largo plazo y afectar no solamente esta persona sino a todo su alrededor y es por eso y es muy importante decir que beber en exceso no es divertido o es algo normal recuerda seguirnos en la Zoteguela para más información